Hola amigos, aquí ya traemos una miniatura de Spassky, derrotando en gran nivel en una Siciliana. Disfruten. Hola amigos ajedrecistas, ¿cómo están? Aquí estamos en el Estudio Chistur transmitiendo una nueva miniatura inmortal. Esta vez, una partida de Boris Spassky, del campeonato ruso de 1973. Ya había perdido Spassky el título de campeón del mundo ante Fichers 72. Y había jugado varios torneos, pero no los había encontrado con su forma. Pero en este torneo en particular, encuentra el ritmo. Encuentra su mejor nivel. Y vean lo que pasa cuando este ex campeón del mundo, vuelve al nivel que lo llevó a ser el número uno del mundo. Parte Spassky con blancas contra Nukim Raskowski. E4. Y vamos a entrar a una defensa Siciliana, variante Nachtorf. C5, caballo F3, D6. D4. Si queremos evitar la Nachtorf, una idea podría ser jugar caballo C3. Y si eventualmente caballo F6, jugaré 5. Y ahí estamos en otra variante y... Chau Nachtorf. Pero bueno, pero aquí Spassky no tenía problemas. D4. Peón por peón, caballo por peón. Caballo F6, caballo C3, A6. Alfil G5. Esta es una movilidad muy popular. Se juega harto. Hay más opciones, obviamente. Una opción es jugar alfil C4, como la de Fitcher, ¿no? Que era del gusto del gran americano. Otra opción es jugar alfil E2. Y otra opción es jugar F4. Como vemos hay variante, pero alfil G5 es una de las más usadas. E6. F4. Dama C7. Esquema solio. Las negras están ahí en tres filas sacando sus piezas. Acá Fitcher jugaba Dama B6. Y le gustaba echar en la variante del peón en envenenado, ¿no? Después de D2, dada por B2. Pero toda esta maniobra la cambió después de la partida 11 con Spassky. Que le hizo cuestionar la fuerza del sistema. En cambio, Dama C7. En vez de alfil E7. Es una recomendación de Balachov. Alfil D3. No es tan buena esa movida. Pero acá hay varias opciones para las blancas. Una puede ser jugar Dama E2. Y luego enrocarse largo. La otra opción es jugar Dama F3. Con la misma idea de enroque largo. Y la otra opción es jugar alfil por caballo. Peón por alfil. Dama F3. Caballo C6. Enroque largo. B5. Caballo por caballo. Dama por caballo. A3. Para evitar la expansión aquí en B4 del peoncito, ¿no? F5. Y la blanca tiene iniciativa, ¿no? Pero bueno. Spassky prefiere alfil D3. Y caballo BD7 jugó Raskowski. Y aquí parece ser que mejor que caballo BD7 es jugar caballo C6. Que está más en relación a la movida del blanco alfil D3. Pero bueno, jugó caballo BD7 Raskowski. Y aquí Spassky juega Dama E2. B5 juega a las negras. Pero pareciera que mejor alfil E7. Enroque largo o enroque corto. Torre H1. Como se refuerza en la blanca en el centro con la torre y la damita. Fuerte columna. Esta torre también pegando fuerte también en la columna. Fuerza ahí. Caballo C5. E5. D por E. F por E. Caballo D5. Y aquí en esta posición de iniciativa de llevar las blancas. Pero mucho juego queda por delante todavía. B5 jugó el negro. Y aquí contra B5 las blancas se enrocaron. Largo. Alfil B7. Torre H1. Buena. Las blancas si ustedes se fijan han completado su desarrollo. El rey está resguardado en el flanco Ama. Y están amenazando ahora E5. Lo que no es fácil de contrarrestar. Y el tema es que las negras tienen problemas de desarrollo. Pero aquí las negras jugaron al fil E7. Y el problema de fil E7 es que le facilita el ataque a las blancas. Ataque que las negras no pueden evitar. Y ese ataque los va a llevar a la derrota. La posición negra no está fácil de jugar. Está complicada. Una opción podría haber sido jugar en roque largo. Pero en roque largo viene el sacrificio al fil por B5. La otra opción era jugar B4. Amenazando el caballo. ¿Cierto? El caballo de C3. Pero aquí también viene otro sacrificio. Caballo D5. Y si caballo por caballo. Peón por caballo. El fil por peón. Y parecía ser que todo ha pasado. Pero después de caballo por peón. Se cae todo. Impresionante. Muy fuerte esa movida. Y la otra opción. Finalmente podría ser H6. Preguntando al alfil. Que podría. Una opción es jugar alfil por caballo. Peón por alfil. Y la otra opción. Después del alfil H6. Jugar H4. Y aunque se podría intentar G5. No hay muchas opciones prometedoras para las negras. El blanco la lleva. Pero bueno. Jugó al fil E7. El negro. Y aquí la blanca aprovecha la oportunidad. E5. Buena movida. Una jugada complicada. Porque lleva a muchas variantes. Que hay que calcularlas. Pero probablemente Spaki vio todo. D por E5. F por E5. Y aquí el negro juega caballo D5. Y quizá evalúo más la posición. Quizá evalúo que caballo por caballo. Pero tengo alfil por. Alfil H6. Pero el tema que alfil por alfil. Caballo por caballo. Aquí la negra no tiene muchas opciones. Porque si jugaran por ejemplo caballo por alfil. Le mandan alfil por peón. Sacrificio decisivo. Y si rey por alfil. Viene. Dama G4. Y las blancas están con iniciativa y ataque. Así que nada de fácil la posición para las negras. Están bien complicadas en verdad. Así que después alfil E7. Juega un caballo por caballo. Y aquí Spacky juega. Y aquí Spacky juega. Dama G4. Buena movida. Quizá esta jugada no es la única. Jugada disponible para explotar la ventaja de las blancas. Pero es elegante. Y quizá la más placentera para el juego. Y aquí el negro juega caballo por torre. Y de nuevo no hay muchas opciones para el negro. Porque si jugara por ejemplo. Rey por alfil. Se juega peón por caballo. O aún mejor. Caballo por peón. Uy. Que palo. Ataque puro. Está amenazando a dama. Así que no. El negro tiene que. No puede jugar cualquier cosa. Tiene que sacar la dama. O comerse caballo. Y aquí Spacky. Después de caballo por torre. Spacky juega caballo por E6. Que es dudosa. Hasta. Esta movida. Spacky había jugado. Las jugadas más potentes. Y las líneas más hermosas. Pero aquí con esta movida. Desperdía su ventaja. Claramente mejor era jugar alfil de 6. Y si dama a 5. Dama g5. Amenazando mate. Así de simple. F6. Dama h5. Rey de 8. Caballo por peón. Rey de 8. Torre por caballo. Y la ventaja a la blanca es. Decisiva. Alternativamente. Podría jugar también. Dama b6. Dama g5. Con la misma idea de arma. Tn7. Caballo f6. Peón por caballo. Dama por alfil. Caballo f5. Y ataque ganador. Y la otra opción era jugar. Caballo f2. Amenazando a la dama. Pero el problema es que ahora viene dama por peón. Amenaza a torre. Caballo por alfil jaque. Rey b1. Impresionante. Enroque largo. Para defender esta torre. C por d3. Y las negras. No pueden evitar perder su dama. Pero jugó caballo por peón. Spassky. Y aquí. Raskovki jugó. Dama c6. Que no es buena. Quizás mareado por tanto golpe de Spassky. Las negras perdió la cabeza. Y desperdicen su mejor defensa. ¿Y cuál es la mejor defensa? Peón por caballo. Buena. Si alfil d6. Dama b6. Buenísima. Con la idea de salir con el caballo. Dama por peón jaque. Rey d8. Alfil f5. Uy. Pegando fuerte ahí. Alfil c6. Dama e7. Rey c8. Y las negras salen. Ojo. Que las negras tienen pies y torre de ventaja. Así que no es fácil. Pero jugó dama c6. Raskovki. Y aquí Spassky juega la simple. No juega caballo por peón jaque. Rey por alfil. Dama g5 jaque. Se podría haber intentado e6. Pero el problema es que después caballo f6. Caballo f5 jaque. Rey d8. No es tan potente. Así que dama g5 es mucho más fuerte. Jaque. Y aquí Raskovki juega f6. Pareciera que el mejor rey f8. Si caballo f5. Caballo f2. Dama g7 jaque. Rey e8. Dama por torre. Caballo f8. Caballo d6 jaque. Rey d7. Y que creen acá. La blanca es claramente mejor. Está amenazando alfil f5. Entre otras. Pero jugó f6 Raskovki. Y aquí Spassky juega la simple. Peón por peón jaque. Rey d8. F7 jaque. Rey c7. Se podría haber intentado dama f6. Pero dama f6. Viene torre 8 jaque. Rey c7. Dama g3. Dama d6. Y caballo e6. Va a perder la dama. Está quedando acá. ¿Cierto? Y si juega ahí. Le juego alfil. Jaque. Tiene que irse. Y cuando se vaya acá. Le como la dama. Nada que hacer. Pero bueno. Jugó rey c7. Y aquí Spassky juega dama f4. Jaque. Y aquí las negras abandonaron. Porque si se jugaba rey b6. Venía torre 6. Se gana la dama. Y el ataque sigue vivo. ¿Qué me parece? ¿Qué les parece? Espectacular, ¿no? Bueno. Después de dama f4. Jaque, ¿cierto? Que la negra. Donde la negra abandonaron. El público presente. Celebró la gran victoria de Spassky. Con un gran aplauso. Como este que se escucha. Por esta gran victoria del ex campeón del mundo. Que jugó como lejos dioses. Impresionante. Así que. Maravilloso aplauso de público para Spassky. Así que espero que les haya gustado la partida. Dejen sus comentarios. Suscribanse al canal. Aprende la campanita. Y apóyenos con su. Con algún aporte o con su suscripción. Así que ojo. Tiene dos formas de apoyarnos. Espero que estén bien. Y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!